¡Nos escuchan los aplausos, chicos del temado! ¡Está fuerte el sol y... ¡Guerrero eres el rey del pacífico bravío! ¡Me gusta tu gente buena y tu hermoso caserío! ¡A ti te vengo a buscar desde mi lejana distancia! ¡Porque tú eres el quemador de los pueblos de elegancia! ¡Yo soy de la costa, señores! ¡Y es por orgullo ser costeño! ¡Hoy traemos nuestro baile desde esta tierra del sueño! ¡De allá donde muere el sol! ¡Besando el agua salada! ¡Hemos llegado contentos hasta esta bella morada! ¡En sus pies cálida arena! ¡Y su rostro es un gran valle! ¡Hermoso suelo sudeño! ¡Tierra de gente muy buena! ¡Y de muy buenos copleros, ganaderos y artesanos! ¡Gente con mágicas manos y de grandes chileneros! ¡Que retumben las tamboras, cual si fueran corazones! ¡Que canten los saxofones con estruendo angelical! ¡Pues ya llegó la prepa popular! ¡Bien! Un saludo cariñoso, les venimos a brindar Los jóvenes de Guerrero ya estamos aquí para bailar ¡Llegamos con alegría y con ganas de zapatear! ¡Reciban con cualuroso abrazo a la prepa, la preparatoria popular! ¡Gracias! ¡Gracias! El sol ¡Gracias! Andan peleando terrenos, Puchitán y Huehuetán Andan peleando terrenos, Puchitán dice ganamos Huehuetán dice veremos Puchitán dice ganamos, Huehuetán dice veremos Soy probador y mi guitarra de la ley Me pasé por Chaco, Choco, el Alacrán y el Maguay Soy tirador y mi retrocarra de la ley Paso cuajenico y la patatúo allá y el Maguay Alenco, 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 alenco Santo Domingo, santo y solar Alenco, 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 alenco Santo Domingo, santo y solar ¡Inice! Dices que no te puedo, que estoy puro jacaraquear Estás muy equivocada mi alma y te lo voy a demostrar Si te agarro despiadada hasta vas a reparar Que pasaste por mi casa para darnos un revolcón Creo que estaba tuerta o de plano había perdido la razón Porque al final me resultaste negro perro puto y hablador Anoche soñé que un pitre volaba No sé si sea verdad Soñé que recajaba a la mitad Pero como mis sueños son de calidad Con permiso de ustedes, ahí te va a la otra mitad Que bueno que tus sueños son de alta calidad Porque yo que recuerde tu chingadera no se te para ni a la mitad Y bueno esta es la preparatoria popular El Quemado Que ellos en este momento están aquí en el Zócalo de Atoyac En Plaza Morelos ¿Verdad? Haciendo alusión a todas las regiones de nuestro hermoso estado de Guerrero Y también haciendo alusión a esta época de los fieles difuntos de Día de Muertos Así que bueno ya iniciando nosotros aquí a través del Club de Turismo Atoyaquense Soy dídero, mi retrocaga de la ley Me paso por el quizá, o me desperté en la guía A Lingo, 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 Lago Tanto Domingo y San Nicolás A Lingo, 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 Lingo Tanto Domingo y San Nicolás ¡Y dice!